¡Suscríbete al canal! 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 Ok, eso se va a poner que agresivo Ok, vamos, vamos, vamos Te me calmas, te me calmas, ¿me vas a calmar o qué? Te me vas a calmar ¿O qué te pasa? Ay, no manches, usted sí sabe pelear Con X bloqueo, ok Ah, no manches, usted habla español Ahí está, uno menos Vamos a ver que sí que Ahí está, otro menos Nada, nada, no pasa nada Ay, cañón, ya se puso feo Vamos, vamos, vamos Libérate, 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 libérate Te quieres liberar Ah, de verdad estoy cruzando, ay Dios también A ver, vamos a aprovechar que estamos peleando A ver, vamos con este Una, dos y tres Ahí está Ah, es que estamos ¡Muere! 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 Muere, muere, muere Muere, muere, muere Aja, estamos Lentra, lentra, lentra Aja, no manches, si me naquea Vamos, vamos, liberate Liberate, liberate Aja, estamos No manches, se me está casando bastante No, 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 no Aja, tomás Ok, vamos, vamos, vamos No, 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 no Vamos, vamos, vamos Aja, se puede, se puede, se puede Ahí está, perfecto, perfecto, perfecto Vamos bien, vamos, bien Vamos, 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 vamos Vamos, vamos Vamos Otro, dale, dale duro, dale duro, dale duro, ahí está, vamos Vamos, vamos, si se puede Vamos, vamos Ok, ok Ok, ya Ok, ya Ok, ya Sumo No 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 Tienes que ser jodido. ¿Qué? Bueno, bastante bien. Me fui a Blackwater buscando a ti, señoras. No eres muy popular ahí, parece que. Ah, Javier y Charles. Me encantó a ti. Y Bill, buscando a ti como puede ser. Señoras, siempre un placer. Tienes que bien, no somos muy popular en Blackwater. Nos dejamos mucho dinero ahí. Y el joven Sean, parece. Sean, encontré a él. Sí, lo tengo. Él está siendo llevado por algunos bautistas, intentando ver cuánto dinero el gobierno les va a pagar. Sé que él está en Blackwater, pero hay hablar de ellos moviendo. Si nos quedamos en Blackwater... Ok, esta misión va a ser larga. Siempre es. Charles, go find out what you can, carefully. Josiah, take Javier. Arthur, go get yourself cleaned up. Join them when you're ready. What about me? Well, exactly. What about you? What does that mean? Oh, Bill, come on. No, 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 no. No, no, no. Sí, sí, ya sé, ya sé. Lo de que está sobre escribiendo. No importa, tú dale. Sí, estadounidense. A ver, misión completada. Ah, ok, era... Era rápido. Ok Lo que quieras saber Ah, mira, voy a saquearlos No manches, ya que me hicieron pasar por todo Pues los voy a saquear Si me deja No, no me va a dejar No, vale, cheto Ok, come Vamos a comer algo Porque estoy muy mal De salud Necesito comer más Necesito cocinarse Salmón en la tato Vamos a comernos un poquito Ahí está, perfecto Necesito energía Energía Esto me quita de energía Pero me quita otras cosas Pues ni pesa Ahí está Se nivela, ¿no? Ahora, si no es mucha molestia Me gustaría encontrar al vato de las fotos A quien me manda a hacer la méndiga Misión de las benditas fotos Pero no la encuentro Maldición Sí, no me acuerdo dónde estaba El maldito vato ¿No tienes corazón? ¿Por qué? Le quiero que me hable a este vato ¿Sería aquí? Hola Aquí hay como una demisión ¿Cuchillo individual? ¿Qué es eso? ¿Aquí qué? ¿Cuchillo individual? ¿Qué es esto? Allí era clasión Juego de cuchillo Ah, este es el juego Este ¿Me puedo salir? Salir, la verdad La verdad no Tiene que salir, gracias Muchas gracias Me encerró Ah, no Está Me está Me está Me está Me está Me está Por otro lado Ya dije No, man Se puede comenzar El vato Sí, tengo cuidado No, no se No se preocupe Mi caballito Véngase conmigo Mi buen caballito Ah, mira Me atravesé los caballos Para subirme mi caballo Qué buena onda Ok, vamos a Con estos Vamos con los vatos estos Y ya de ahí No Vemos qué sucede Si es muy larga la misión Pues le voy a partir Andas otra vez el video Si no, pues ya Vamos, ya Vamos a 13 minutos De video Mmm, algo que sea más rápido Corre, corre A ver, ¿cuál me queda más cerquita? Que sería más que no la La intención ahorita Ah, no man Aquí hay tres misiones A ver, vamos a irnos hasta acá Y ahí vamos a dejar el video Por el momento Porque sé que el siguiente video Va a estar muy largo Y la verdad no aquí Aunque este video Va a ser muy cortito Pero el que viene Va a ser muy largo Corre, corre Acanija A ver, aguantame Aguantame, aguantame Aguantame Aquí pasa algo Está abajo Ok Acanija Aquí hay manchas de sangre Acanija Miren a ver Esto no me esperaba Verlo Look on my works Miren mi trabajo Ah, no manches Hay un vato que está Loco aquí No manches Sí que está medio Medio gacho Esta cosa No pensé que Está fuerte Está fuerte No pensé que Viera ser asesinos Tan normal Les digo que El mundo está bastante vivo No Nada que ver con GTA V Y así La verdad Wow La verdad Creo que ya recuperé Mi silla también Porque ya no la veo Al menos en el mapa Ya no la veo Según tenía que recuperar Mi silla Sí, creo que ya la tengo De parecer Hay un resto de conejos Miren Corre, corre Forrest Vamos, vamos Vamos, vamos Está bastante lejito Siempre pensé que estaba más cerca Está lejilloso Chale, no inventes Miren, un pavo Pueden hacer bien chistazo No manches El problema es cuando te corretean Méndigos pavos Están inventes Ok Aquí lo vamos a dejar Contribuciones 557 Ok Aquí vamos a dejar el video Porque sé que en el que viene Va a estar medio macizo Así que Este video está cortito Gracias por ver Da like si te ha gustado Suscríbete si no estás suscrito Comparte con todos tus amigos Si me estás viendo desde YouTube Ve mi canal de Facebook Si me estás viendo desde Facebook Ve mi canal de YouTube Gracias por ver Nos vemos Hasta un próximo video Hasta luego Y adiós Y adiós Gracias.